¡Señoras y señores! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Good morning por la mañana! Ya en el trabajo, ya están laburando. Ayer descansando, ¿no? Ayer fue día festivo. Pero hoy ya estamos haciendo las labores normales, ¿no? En la gran mayoría de los radioescuchas ya están en su trabajo. Bueno, es un saludo muy especial. Ya disfrutaron ayer. ¿Cómo que no disfrutaron? Los pusieron a lavar trastes. ¡Ah! Les gusta estar en su casa, ¿no? Les pusieron a lavar el baño. ¡Uh! Pero si era día de descanso y la revolución. ¿Hubieran hecho una revolución en su casa y no hubieran hecho nada? Pero, ¡ay, qué bárbaro! Pero bueno. Mis amigos, ya estamos en el vacilón de la fiera 94.1 FM. Mi nombre es Víctor Sánchez, pero eso no importa. Lo que importa es que usted nos esté sintonizando. Que usted nos llame a cabina. Que nos mande mensaje de WhatsApp. Que disfrute de la programación musical que tenemos para todos ustedes. A lo largo de todo el día, en los diferentes turnos que estará usted escuchando. Aquí en cabina de la fiera. Desde Ocampo 119, casi esquina Independencia. Séptimo piso del edificio Pasos. Veracruz, Veracruz, México. Con más de 100.000 watts de potencia. Llegando a los lugares más recónditos del estado de Veracruz. Y para todo el mundo, porque nos puede usted escuchar en cualquier parte del mundo, ¿eh? O sea, hello. O sea, si usted se va a Europa, o sea, nos puede escuchar. O sea, si usted se va a Asia, nos puede escuchar, ¿no? Si usted se va a Toluca, también. Bueno, pues es un ejemplo, niño. Es un ejemplo. En cualquier parte del mundo. No puede usted sintonizar. Visitando nuestro portal www.lafiera.mx. O póngale, así como yo, yo la verdad, mucho W. Yo le pongo lafiera.mx, ¿no? Pero si usted es de los educaditos que siempre hace su tarea, ¿no? El aplicado de la clase. Bueno, ponga www.lafiera.mx. Si es usted flojito como yo, ¿verdad? Es medio flojón como yo. Pues nada más ponga a lafiera.mx que le da el mismo resultado. El mismo, lafiera.mx. Nos sintoniza en nuestro portal y usted se va a entretener. Tenemos secciones para que usted se pase todo el día disfrutando de los chismes. Tenemos notas del espectáculo. Tenemos música. Tenemos descargas. Tenemos lo más relevante de lo que acontece con el ambiente grupero. Tenemos fotografías de encueratrices. ¡Ay! De todo un poco, de todo un poco. De las mismas actrices y cantantes, ya sabes, que sacan calendarios. Y bueno, hasta de las mismas compañeras que se van a la playa, que andan por acá. Bueno, hay sección para todos ustedes. El lavadero. Está el Ayuey. El No Manches. El Ya Vasquechutas. Muchas secciones. Muchas secciones. El Spotify. El Spotify, donde usted puede escuchar las repeticiones del vacilón de la fiera. 94.1 FM. Porque estamos en Spotify. O sea, perdone usted. Estamos en Spotify. O sea, hello. Sí, usted puede hablarle al aparato electrónico. Usted puede hablarle. Usted no puede hablar porque todavía no lo presento. Ah, perdón. Sí. Perdón. ¿Cómo se llama el aparato ese que le das órdenes? ¿Cómo se llama? ¿Alondra? ¿Cómo se llama? Alexa. Alexa. Usted le puede decir Alexa por mí. Oye, y si le quieres cambiar el nombre en lugar de Alexa, le pongas Alejandra, por ejemplo. No, no, no. ¿Por qué Alexa? ¿A quién le puso? Porque la marca, me imagino. Alexa. Sí, porque hay otro aparato que se llama Diferente. Y si le preguntas a esta máquina, oye, ¿cómo ves el otro aparato? El aparato te dice, el mismo aparato dice, ay, es una porquería el otro. ¿De veras, sí? Dice, no es por mentirte, pero... Pero así se oye rudo también. Alexa responde rudo. Rudo, así. La mía responde rudo. ¿Cómo ves a la otra? Dice, mándale con un tubo. Ay, Alexa, ¿qué pasó? Así, así responde. Sí, depende de donde la tengas conectada. Muy bien, bueno. Vamos a ver un corte comercial, mis amigos. Regresamos con más. Vámonos rápidamente. Nos vamos del otro lado del estudio con el que ya habló antes de que lo presentáramos. Señoras y señores, con ustedes la presencia del único payaso radiofónico, el único payaso de luz, de los que trae su requinto, su guitarra musical, recordando a Julio Jaramillo, cuando ya no me quieras, no me fijas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor, si me diste tu olvido. A ver, ahora no la grites, a ver, vamos a ver. Cuando ya no me quieras, no me fijas cariño, no la grites por favor. Yo sé que tú quieres, pero por eso te bloquean en Facebook. Ah, ya, ya. Por eso te bloquean en Facebook. No la grites, no tienes por qué gritarla. Oye, me bloquearon. Vámonos tranquilos, vamos despacio, tienes que ir despacito por favor. Vamos otra vez. Vamos, más melodías. Cuando ya no me quieras, no me fijas cariño, cuando ya no me quieras, no me fijas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riñón, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú... No, es que sabes qué, no sabes qué, es que no le das intenciones el... O sea, ¿cómo te explico? Mira, una cosa es cantar y otra cosa es interpretar. Ah, ok, ok. Lo que tú tienes, esa melodía, esta letra de canción es interpretación. Ah, ya, ya. Tú dices, y cuando nadie escuche, y ahí es melancólico, mis canciones ya viejas. ¿Te diste cuenta cómo lo interpreté? Sí. Mis canciones ya viejas, cantaré a todo el mundo lo que tú... ¡Ay, presumes! Lo que tú me quisiste. O sea, ya a estas alturas ya canta como quieras. Ándale, ya, canta como quieras. Ya, ya, yo te voy a explicar. Ándale, ándale. Vamos a darle. Mis canciones. Mis canciones ya viejas. Ándale, canta como quieras. Defenderé mi camino en un pueblo de canciones. Ándale, qué bonito te sale, ándale. Si allí moriré. Ándale. Y el aplauso, denle el aplauso a Rocho, por favor, ya en casita. Denle el aplauso ya. Gracias. Que se vaya contento ya. Gracias. Estoy triunfando en su casa, ¿verdad? Sí, no, no, no. En la casa de todos. En la casa de todos. Estoy triunfando en la casa de todos. Gracias. Hombre, el Boni, ahorita el Boni. Todos los de CFE están, pero qué van aplaudiendo ahorita. Se están levantando el ánimo, mujer. Sí, se están levantando el ánimo a Boni y a todos que se están escuchando. Ajá. Ay, se están levantándome el ánimo. Pero bueno. Son las 10 de la mañana con 33 minutos, 10 con 33. Ánimo, mis amigos, ánimo. Ánimo, ánimo. Levanten ese ánimo, levanten esa fuerza, esa energía. La mente es polilosa. ¿Cómo decían? La mente es más polilosa y más fuerte, concentración. Concentración, concéntrese usted, mis amigos. Todo es concentración, ¿eh? Todo es concentración. ¿Por qué? Todo es mental, todo es mental. Porque sabía usted que hoy... Información que no sirve para nada. 16 de noviembre, tenemos que han transcurrido 320 días ya. Y faltan por transcurrir únicamente 45 días. Hoy se celebra el día de la tolerancia. Hay que ser tolerantes. Hoy es el día de la tolerancia. Tolerancia. Hay que ser tolerantes en el aspecto emocional, en el aspecto económico, en el aspecto social. Siempre estamos rodeados de algo que nos puede molestar, hay que ser tolerantes para no entrar en discrepancias. Y también hoy se celebra el día mundial del flamenco. Hombre, el día mundial del flamenco. ¡Ole, vale, ole, ole, ole! ¡Ole, torero! ¡Sí, Ferio, Férez! Y también es el Día del Patrimonio Mundial. Ah, el Día del Patrimonio Mundial, sí. El Patrimonio Mundial quiere decir que, pues, pertenecen las, por ejemplo, todas las construcciones antiguas... Ajá. ...que se les ha dado valor... Ajá. ...arquitectónico. Sí. Es un patrimonio mundial. Patrimonio cultural. Cultural, mundial. Mundial, sí. Todo eso es patrimonio mundial. Entonces... Por ejemplo, tu sillón tlacotalpeño. Tu sillón tlacotalpeño. El que te heredó tu papá. ¿Quién te heredó el sillón tlacotalpeño que tienes en tu casa? Mi papá, pero ya, ya, ya perdió continuidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya lo arreglaron. Lo votaron. En lo que me fui, lo votaron. No me digas. Tus hijos, en lo que te fuiste a Houston, sacaron todo lo viejo, sus hijos. Rucho se fue a Houston a trabajar, ¿no? Y en esos días, sus hijos se empezaron a tirar todo lo viejo de la casa. Sí. Y además dejaron una silla para que se sentara Rucho, una silla, y parece que ahí... ¿No? Así pasa. La taza de baño también creo que la dejaron y ya. Así pasa, Rucho. Ese es un reflejo... Sí. ...de que cuando te mueres... Todo se va. Todo se va. Sí. O sea, no hay que acumular nada porque... Ay, lo voy a guardar porque... Nada. Cuando te mueres, hasta el perro cambia de dueño. Hasta cuando... Sí, sí. Y que es el más fiel, ¿eh? Sí. Te busca o se busca otro dueño porque el hambre no tiene... El hambre tiene cara de perro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya no sé ni qué hacer, de verdad. Ya no sé. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Pues nada que da. Hay problemas. Hay problemas con tus comentarios. Dan problemas tus comentarios. Ah, yo comenté algo. ¿Qué fue ahora? ¿Qué fue? Dice por acá, Víctor. Hoy David Sotelo de XCU dijo que faltaban 47 días para acabar el año. ¿Quién está mal, Rucho o David Sotelo? Ay, Dios mío. A ver, es que, ay, Dios mío, es el problema de siempre, Rucho. Oye, pues, chécalo. ¿Para qué estás retirando tierra para acá? Agarra tu celular y chécalo. No, pero si el problema, tú cobras carísimo por esa información. Pero yo ya lo chequé, ya lo chequé. A ver, a ver, vamos. ¿Cuántos días tú dices que faltan? Nada más para darnos cuenta. ¿Cuántos días tú dices que faltan? Fíjate, faltan. Se supone que cuántos checaste tú. 45 días faltan y han transcurrido 320. A ver, vamos a checar, porque ese muchacho... Aquí está. A ver, ahí está el teléfono, ahí, búscalo. Pásame una, pásame una hojita. Búscale, búscale ahí donde buscas la información, por favor. ¿Tú qué le sabes ahí? Ahí está. Quiere que todo le haga yo, que todo le haga. Ahora quiere que le busque. Es que el público es vívoro, vívoro, público, vívoro. 45 días faltan por transcurrir, ¿no? Sí. ¿Y cuántos días han pasado? 320. 320. Fíjate, 320 más 40 y desde ahí nos vamos, ¿eh? Sí. Serían 320 más 45, 5, 4 y 2 son 6, 365 días, está perfecto, está correcto, matemáticamente está correcta la cuenta. Claro. Ahora vamos a ver qué dice... 320 días más 45 que... O sea, han pasado 320 más los 45, suma 365 días. Vamos a ver qué dice el tumbaburros. ¿Cuál es el tumbaburros, señor? Wikipedia. Ah, perdón. Wikipedia número... Ok, ok, ok. Ajá. Fíjate, dice que 45 días a partir de mañana, de mañana, no de hoy, de mañana. Ay, sí, pues eso dile aquí a Wikipedia, que tú, oye, Wikipedia, mañana, ¿eh? Porque todo le crees, primero necesitas al público que no crea todo lo de internet, tú eres el primero que le crees a él. Pero esto es información. Por eso, pero a partir de mañana, hoy todavía siguen los 46 días. Hasta las 12 del día. Hasta las 12 de la noche. No, 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 ¿qué pasó? Ya hoy ya es 16, no es 15. Todavía no encuentra la información. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué dice? Aquí está. Dice, mira, Wikipedia menciona que hoy, 16 de noviembre, es el día 320, tricentésimo, vigésimo del año del calendario gregoriano, y 321 en los años bisiestos. Quedan 45 días para finalizar el año, señoras y señores. 45 días para finalizar el año. ¿Y por qué David Sotelo dijo que faltaban 47? Porque él es una pausa para recordar O sea, él se recuerda antes Ah, ok Voy al corte y regresa Ay Dios, él quiere tener amigos Pero, ay Dios mío Tenemos llamada telefónica, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno, buenos días Buenos días, ¿quién habla? Viborín 240 Viborín 240, dígame ¿Quieres jugar a la palabra? Juguemos a la palabra ¿Con qué palabra vamos a jugar? La palabra mezquina ¿Cuál? Mezquina 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 Mezquina, sí, es lo que le dije Mezquina 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 Una canción que lleve la palabra mezquina ¿Cuál? Rodeando siempre mezquina Esa es la esquina, señor Es un payaso No, fíjate que no, mi amigo No, no, mezquina, no Mezquina, mezquina, mezquina Ayer me dijiste que mañana No, es mentira Bueno Se ríe, se ríe ¿Qué pasa, amigo? ¿Cuál es la canción de Mezquina? Ahí les va Vamos a ver ¿Quién tiene la razón? Si yo soy abusadora O eres por el abusador Tú me conoces Por tu boca mezquina Ay, sí, es cierto Por tu boca mezquina Me dice la abusadora Por las cuatro esquinas Muy bien, mi amigo Muy bien ¿Qué canción quieres que te complazcamos? ¿Qué canción, amigo? ¿Qué canción? ¿Cuál es? Fruto robado Fruto robado Te la ponemos ahorita Sale, me voy a flash Informativo Me voy a flash Y regreso contigo Claro que sí Muchas gracias Voy al flash Y regreso con el tema Para pagar con fruto robado Si nos vamos rápidamente A pagar la apuesta Para Viborín ¿Cuál pidió la...? Fruto robado Fruto robado En la voz del payaso Ruchi Que eso es lo que pidió él Recuerda que hoy es Martes de Bohemia Martes musical Martes de Juguemos A la palabra Dinos una palabra Nosotros recordamos una canción Si no la recordamos Perdemos Fruto robado Yo me enfrenté al destino A ver, ahora sí gritar Ahora vamos a ver la cosa Ahora vamos así como A platicarle al mundo, Ruchi Perfecto, perfecto Es que yo quiero enseñarte, Ruchi Yo quería cantar como Cristian No, pero no Pero Gris en casa no grita No, sí grita, sí No, él imposta la voz Ah, ya Yo me enfrenté al destino Nadie está gritando Nadie está gritando Perdón, perdón No es gritar, es impostar voz Está bien, maestro Pero ya mero te odio Yo me enfrenté al destino Buscando tu cariño Can, intérpretala, por favor Fruto robado Pagando la apuesta Porque aquí pagamos La voz del payaso Rocho Cantada Inspirada Interpretada Yo me enfrenté al destino Canta como quieras Buscando tu cariño Afortunadamente ¿Por qué la haces así? No entiendo ¿Por qué? Afortunadamente Al destino La pijama Me puse O sea, no Es que Tengo la influencia Afortunadamente Al destino Gané Es que yo oigo mucho a Mario Polo Por eso Sí, sí Son muy bonitas las canciones Muy bonitas Pero esto no es Mario Polo Rucho Eso no es Mario Polo Tampoco es de Chente Tampoco es de Chente Perfecto Vamos, va de nuevo Y afortunadamente Al destino Vas elevando la nota Como el avión Y afortunadamente Al destino Gané Ahí la bajas La bajas Maestro, maestro, maestro Ya me noté odio No soy ya me noté odio Ese es maestro Merodio Y ese es otro Interpretala Siéntela Yo me enfrenté al destino Buscando Tu cariño Afortunadamente No, no, no Y afortunadamente Al destino Gané Ah, quieres que la haga más larga Van las notas del piano Las notas del piano Las notas del piano, Rucho Si no, pues descuadras al músico Ah, ya Y afortunadamente Al destino Gané Las notas Ok, ok Pero si no tengo notas Siempre pido Tickets Las notas musicales, señor Dale la entonación Bueno, voy a llamar Ya me noté odio Estoy confando La interpretación Interpretación Quiero mandarle un saludo Al maestro Merodio Que ayer Estuvo en contacto Con la familia Sí El maestro todavía Está dando sus clases Y le echa muchas ganas Maestro Merodio Nunca ha ido a su escuela Deberías de ir Deberíamos de ir Deberíamos de ir Deberíamos de ir Por lo menos Para que ahí Para que ahí Nos orienten algo Pero cómo he aprendido Vamos a ir con el maestro Merodio Que es maestro de canto Si maestro Venimos nada más Para que nos oriente Oriente Tomen el curso completo Tomen el curso completo El show cómico número uno De la radio en Veracruz Tenemos llamadas telefónicas Y mensajes de Whatsapp Vamos con los mensajes rápidamente Mensajes que dicen Leo los mensajes 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 Sí, ya sé, ya sé Ya corregí Que hoy no es lunes Hoy es martes Ya lo corregí Me están atacando Como uno se imagina Ay, Dios mío De Dejo no me bajan, eh De Dejo no me bajan Qué bárbaro Pero bueno, ahí está Hoy es martes Martes Ya quedamos que es martes Bueno Hola, Víctor y Rucho Saludos a Mario A Mario Polo Que nos puso a bailar El sábado pasado En las fiestas patronales De Tierra Colorada No, no, Mario Polo Es garantía de los bailes Mario Polo, cuidado Es el cuidadito De los bailes En Tierra Colorada Estuvo Mario Polo Fiestas patronales Eh, patronales, ¿no? Sí, patronales Fiestas patronales Que le hacen a todos Los patrones Ay, no, es verdad Sí No, lo hacen a todas A todos los santitos A todos los santitos Muy bien Dice por acá Todo descuadrado Rucho Eso me pasa por mandarlo A la escuela de gobierno Ay, Dios mío Esos tipos de canciones Están para Ruchi Fíjate cómo, fíjate Uno dice que estás descuadrado Sí, sí Y otro dice Este tipo de canciones Están para el Ruchi Sí Muy bien Dice Buen día, Víctor Payaso Rucho Pueden poner las mañanitas A la ingeniera Mari Carmen Hoy cumpleaños Es tu fan Víctor Sánchez El mejor locutor de Veracruz Muchas gracias Muchas gracias Pónsela, pónsela Sí Y que le pague Y que le pague El amigo del alma Cumbala Dice por acá Hola, Víctor Buen día Soy el de Finis, Arizona Quisiera hacer un llamado A todos los radioescuchas Para hacer una recolecta Aunque sea de un pesito Por persona A los que gusten cooperar Ya que un compañero Está pasando por una crisis financiera Muy grave Ya que mandó todo su cheque A Veracruz Para patrocinar a 10 mujeres En las entradas de solteras y solteros Por eso está comiendo Puros frijolitos, vallos Y sopa instantánea Apoyemos a Rehenes González De parte de Phoenix, Arizona Ay Dios mío Cómo son con Rehenes González Cómo son Qué bárbaro Buenos días Saludos por favor Para el Said Para Antonio Y para Gustavo Que están laborando En la Glosa En reconocida agencia aduanal Muy bien Saludos para Carne Express Mis amigos de Carne Express Le mandamos un solote Para Carne Express Que están como siempre Trabajando todos los días Y al Güero Mayor Al Güero Mayor Nunca me he enterado Cómo se llama El Mero Mero Te llama Luis, ¿no? Luis Para Luis Bueno, para el Güero Mayor Le mandamos otro Para la contadora La señora contadora También para la contadora Yo ayer pasé Pasaste Pasé a verlos ahí Compré ¿Qué compraste, Ruchi? Yo tengo ganas de comprar Carne molida, compré ¿Eh? Carne molida Carne molida Para hamburguesa Ah, para hamburguesa Oye, pero ellos venden Unos paquetes ya Con hamburguesas preparadas Está muy rica esa carne También, también, también ¿Sí? Sí, pero yo prefiero hacerla Ah, le pones tus secretos Sí, mi secreto Oh, el secreto de Ruchi Es no lavarse las manos antes Sí, porque está rico No, está como los panaderos Que el sudor Le da sabor al pan Le da sabor al pan Sí, así es Bueno Yo lo que quiero comprar De la carnicería Mis amigos Es una carne como ¿Sabes? Mire Yo cuando era niño Le voy a platicar Tienen tiempo Ya se van Tienen tiempo ¿Eh? No cuentes Porque luego la gente No, porque Te voy a decir Que se me antoja Y porque se me antoja Ah, bueno, a ver Resulta, mis amigos Que cuando yo tendría Unos Ocho o diez años de edad En un taller De laminación Y pintura Que estaba En veinte de noviembre Entre Jalapa Hoy al otro Es que primero Teníamos un taller De laminación Y pintura En veintidós De marzo Entre Jalapa Y Orizaba Ahí estaba El taller De laminación Y pintura Sánchez Veintidós De marzo Entre Jalapa Y Orizaba Ahí crecí Ahí Pero ahí no Ahí no Me entró el antojo Cuando Cuando nos corren De ese taller Se cambia Se cambia Yo he pasado Por dos desalojos Rucho Por dos desalojos Dos desalojos Yo sé lo que es Dos desalojos Qué vergüenza Mira Cuando nos desalojaron De veintidós De marzo Entre Jalapa Y Orizaba No hubo tanto problema Porque ni cuenta Me di Como que yo estaba Dormido Y ya cuando Cuando desperté Ya vi la casa vacía Y las mudanzas Ya estaban Este Saliendo con todo ¿No? Pero en el segundo desalojo Que mi papá Le gustaban los desalojos Mi papá era fan De los desalojos Mi papá le gustaba El desalojo No sé Como que le agradaba No, no, no Nunca lo entendí Nunca lo entendí ¿No? Entonces En el segundo desalojo Ay, sí, ya Porque ya me agarró Más grande de edad ¿No? Me agarró ya más grande Y ya observé todo ¿No? Y una pena Cuando sacaron El colchón de mi mamá Ay, no Ay, el colchón de mis papás No sabes tú, Ruchi Yo hasta le decía Tápelo, mamá Tápelo ¿No? Tápelo Pónganle una tábana Y gritaba yo Pónganle una tábana No, los vecinos Viendo ahí Todo lo viejo Que sacaban de mi casa No puede ser posible Esa es la vergüenza Del desalojo, Ruchi Es la vergüenza Porque si tú tuvieras Muebles finos Muebles buenos Muebles en buena Vaya, de buen estado Tú dices Vecinos, miren Ya me voy Chequen ustedes La pantalla La sala El comedor ¿No? Sí, sí, claro Te luces con tus muebles Pero aparte de que te están desalojando Y todo el Todo el traquerío Que tienes ahí Pues era doble vergüenza ¿No? Pero bueno En ese taller De 20 de noviembre Entre Ignacio de la Llave Y Altamirano Que ahí vivimos Enfrente de una maderería Cuando antes existía La maderería Zavala Enfrente Ahí vivíamos Vi una vez La caricatura Llamada Los Picapiedra Y me di cuenta Como un día Vilma Picapiedra Que era esposa De Pedro Picapiedra Y comadre De Vilma La esposa De Pablo Porque eran compadres Nada más que nunca Betty Exactamente Betty era esposa De Pablo Mármol Pablo Mármol Era compadre De Don Picapiedra Don Picapiedra Porque es un señor Ella grande Yo lo conocí Cuando era un niño Ahorita es Don Picapiedra Don Pedro Don Pedro Don Pedro Picapiedra Entonces yo vi Que la señora Vilma Que era la esposa De Pedro Picapiedra Un día llegó Pedro Picapiedra De la De la De la constructora Sí, pero ¿Cómo se llamaba? Se llamaba ¿Cómo se llamaba? Donde trabajaba Pedro Picapiedra Mis amigos Se llamaba Acme No, no No era Acme Ay, tú andas En otro rol ¿Dónde andabas tú Ruchi? Cuando eras niño En la Con el señor Rajuela El señor Rajuela ¿Se acuerdan? El señor Rajuela El señor Rajuela Era como el güero De Carne Express Que era el dueño De ahí ¿No? Era el Este Pero el güero Mejor Es buena onda Porque el señor Rajuela Sí, como que era Muy enojón El señor Rajuela Bueno, trabajaban ahí ¿Cómo se llamaba ahí Donde trabajaba Pedro Picapiedra? Alguien que me diga Era una constructora En la cantera En la cantera Exactamente Aquí ya me enviaron el mensaje En la cantera Entonces Trabajaban ahí En la llantera No, en la cantera ¿Eh? La cantera ¿Y yo qué dije? Llantera ¿Llantera? No, no, no Cantera La cantera Que es donde rompen piedra La cantera Donde rompen piedra Exactamente Entonces Pedro Picapiedra Ay, ¿quién está llamando Esta hora Que estoy inspirado Yo en Pedro Picapiedra? Ay, a ver A ver qué urge La llamada Vamos a contestar Bueno, buenos días ¿Quién habla? Sí, sí ¿Cuál es la urgencia? Perdón, la urgencia Dígamos Ajá Es que preguntaste ¿Cómo se llamaba? Yo iba a decir Que era la constructora Rajuela Ajá Pero era una cantera Era una cantera Exactamente Del señor Rajuela Afirmativo Oye, ¿y cuando se iban A jugar bolos ¿Cómo se llamaban? Los, 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 ¿qué? Los cornudos ¿O cómo le decían? Los, ¿qué? Los, ¿qué? Los, sí Tenían un club Pero no recuerdo Cómo se llamaban Ah, eran los cornudos Eran los, los, ¿cómo se llamaba? Se ponían un casco Con cuernos, recuerdo Un casco con cuernos Exacto Mira, él también tuvo infancia Este hombre ¿Cuál es tu nombre, amigo? Francisco Francisco, tú también tuviste tele Dijo Ruch Exactamente Esas teles tan bonitas Que, que, que Nosotros éramos el control remoto ¿Te acuerdas, Augusto? Sí, sí Le cambiaban con una perilla Que daba vueltas Pero nosotros éramos el control remoto Porque tu papá te decía Ey, cámbiale al, al, al siete Inclusive nosotros tuvimos una Que la perilla de abajo Era para cambiar Y la de arriba Era como un tipo de cuerda Que le dabas a la televisión ¿Pero para qué? ¿La cuerda para qué? Para que se mantuviera prendida Durante un tiempo ¿Ah, sí? Tenía apagado automático Entonces Así es No me digas Fíjate que Yo sí me acuerdo De algunos televisores Que tenían dos Dos piruetas de esas ¿Cómo se llama? Dos torretas Exactamente Entonces sí me acuerdo Pero creo que la otra Era para el color Creo Para la imagen Darle claridad Porque se veía borroso Había varios modelos Ajá Primero no había televisión a color Acuérdate No había televisión Bueno, yo siempre tuve Televisión a color, ¿eh? Toda la vida Toda la vida Desde toda la vida Yo llegué a tener Pero blanco y negro ¿Cómo dices eso? Sí, toda la vida Pues yo le dije a mi papá Oiga, papi Mis amigos tienen televisión a color Y nosotros, ¿no? Y dice, ¿cómo no? No, papi La de nosotros es blanco y negro ¿Y qué? Blanco y negro ¿No son colores o qué? Pues yo tuve televisión A colores siempre Nada más que eran De dos colores Eran de dos colores Así era la vida Mis amigos Éramos pobres Pero muy simpáticos Pero felices Pero felices Felices, ¿no? Felices Bueno Este, ¿algo más, amigo? No, no Pero felicidades Por tu programa La verdad que Hace muy ameno el día Mucho Ameno Bueno, ameno A ver si recuerdas Cómo se llamaban Los, los, este Del casco con cuerno ¿No? Ahora a ver si nos ayudas ¿No? Órale, pues Órale, gracias Gracias, Víctor Saludos André, gracias Muy amable Ahí está Es que él llamó Porque quería Quería, este Hacer amigos No, no quería ser amigos Quería aportar Al, 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 al Comunicado Perfecto Se llamaba El club de Pedro No, mi amigo No, no, no Ahí está, ahí está Los búfalos mojados Exactamente Los búfalos mojados Así se llamaba El club de Pedro Hay gente que veía las caricaturas Se ve que estaban en la bolsa Porque antes éramos unos niños Unos niños, este, familiares, decentes Unos niños inocentes No, ya no ven eso Ya no ven, ahorita ven puras caricaturas de guerras Y, 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 doña, doña ¿Cómo se llaman las caricaturas esas de doña Pepa? Y no sé qué tanto No, y hay unas caricaturas que dicen Imagínate nada más ¿Qué, qué caricaturas? O sea, de una marranita Doña Pepa es una marranita, ¿no? Sí, sí, sí Rosa Que, que, que allá anda No, no, pero Y de guerra Y disparos Hay otras caricaturas que dicen groserías Pero no sé cómo se llaman Las he oído así a la pasada No me gusta quedarme mucho a oírlas, pero Ay, no, se te va a contagiar las groserías No, no, porque no, no Ay, se te van a pegar las groserías Me molesta porque mis hijos están viéndola ahí Y se están riendo Porque son para adultos, son para adultos Es que, lamentablemente, las caricaturas Bueno, lamentablemente El entretenimiento para adolescentes y adultos Lo hicieron caricatura Entonces los niños piensan que por ver monitos ahí en la tele Son para niños Pero hay caricaturas para adultos Ese es el problema Bueno, ¿en qué estábamos, perdón? En eso, de las caricaturas De lo que estás diciendo, de las caricaturas Ah, sí, de las caricaturas Entonces resulta que en una ocasión Estaba Pedro Picapiedra y Pablo Mármol Estaban en la cantera Ya Estaban trabajando Pedro era el que trabajaba en una máquina En un, este... Conformadora de las que levantan la... Las que levantaban la piedra Exactamente Pero así como si fuera una... En estos tiempos, ¿cómo se llamaría? Ahí en el muelle, ¿cómo se llamaría esa máquina? Una... 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 No, no era grúa Una grúa, sí, era como una grúa que levantaba la piedra Era una, este... Es una que trae una como mano más grandota Y la mete... ¿Sabes cuál sería? Las máquinas del muelle que suben los contenedores a los trailers Esa máquina, así que agarra el contenedor y... Lo deposita en un trailer Esa máquina ya existía con Pedro Picapiedra Esa máquina ya existía con Pedro Picapiedra Pero antes era que movían las piedras grandes Ahora suben contenedores a los trailers Así es ¿Cómo se llama esa grúa? Ah, se llama... Bueno, mañana vamos al muelle y preguntamos No, en la moto, compadre, tú... No sabes, pero respondes, qué bárbaro ¿Cómo se llama? Se llama... No Se llama grúa de carga, señor Eso se llama, grúa de carga Grúa de carga, ¿eh? Acá está, mira, mira, mira Aquí está En el muelle se llaman calmars Calmars Se llaman calmars Y Pedro usaba una brotogrua Brontogrua 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 Y en el muelle usamos una calmars Muy bien Ya respondió, este... El Pedro Picapiedra De la actualidad De la actualidad Voy al corte y regreso Para terminar con ese ¿Por qué quiero ir a una carnicería? ¿Qué quiero comprar? Le voy a platicar ¿Qué quiero comprar? Muchos ya se deben de imaginar ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué se me antoja? Y desde niño se me antojó Y es la hora en que todavía No me puedo dar ese gusto Por trabajo, por tiempo Por vender tortas de lote Ay, no sabe usted Que por cierto Hoy vamos a ir a vender Tortas de lote Allá en Puente Moreno Si usted vive en Puente Moreno Vamos a ir hasta allá Vamos a ir para allá Y a lo mejor Nos quedemos a dormir Por allá en algún hotel Porque están lejísimos A Río Medio Regresar a Río Medio Están lejísimos Puente Moreno Hoy los veo Este... En la venta de tortas de lote Voy a llevar Y vamos a ir a Cocoloco Que ahí está Ahí trabajamos el sábado El sábado trabajamos en Cocoloco Allá en Puente Moreno Vamos a un corte y regresamos Entonces resulta Mis amigos Continuando con esa Con esa historia Pues yo era un niño Entre ocho y diez años Que pues Vi en una En un capítulo De los Picapiedra Cuando Pedro Picapiedra Si ya dije que Pedro Picapiedra Trabajaba en la cantera Si ya lo dije Ya lo dije Seguro Ah bueno Con una grúa Con una grúa Exactamente Que se llama Calmar Calmar Tenía una mascota Tenía una mascota Si a eso voy A eso voy Vamos a Nada más dame echarse tantito Sale Oye tú quieres Quieres seren amigos Pero 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 no Todavía no Todavía no va eso Ay Dios mío Si no fuera por esos momentos Ay no ¿Qué pasó pues Con la Con la El sueño Digo Lo que te gustaba ¿De qué? ¿De qué? Pues ya me dejaste picado Con Brotosaurio y ese Con Brotosaurio Con Con ¿Cómo se llama Picapiedra? No Entonces Pedro Picapiedra Trabajaba en la cantera Y cuando llegaba la hora De su salida Sonaba ahí el pajarraco Era un pajarraco Y eso indicaba que ya Era la hora de salida De todos los trabajadores De la cantera De ese turno Porque Si tú no sabes En esa cantera Había Tres turnos Tres turnos Tres turnos Y te anunciaban Este por radio Que te decían Este Vamos a dar los números De los que van a trabajar El setenta y cuatro El ochenta y siete El veinticuatro El setenta y cinco El treinta y dos El veintisiete El veinticuatroce Y así anunciaban A todos los Los que iban a trabajar Ahí en la cantera Esa ¿No? De ahí De ahí partió De ahí partió De ahí De ahí partió De ahí partió Exactamente De ahí partió ¿No? Bueno Y entonces resulta que Pedro Pica Pedra Salía Y Pablo Mármol Siempre aprovechaba El ray De De Pedro De Pedro Hasta que un día Le dijo Pedro Y sabes que Pablo O sea todos los días Estás ocupando mi carro Estás ocupando Y yo no veo Vaya que tú le Vaya El carro se mueve Con mis pies ¿No? Vamos a hacer una cosa Un día pedalea tú Y otro día pedaleo yo Porque también está Canijo Que nada más está pedaleando Para los dos ¿No? Y entonces Pablo decía Sí Pablo Y pedaleaba Pablo Y llegaban a su casa Ya llegando a su casa Pues bueno Cada uno Caminaba así a su A su choza ¿No? Así a su choza No era choza Era de madera Era de piedra Era de piedra Bueno A su cueva Exactamente De ahí surgió la canción De piedra de ser la cama De piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de querer de a de veras De ahí surgió De ahí surgió cuando Un compositor De Cuco Sánchez De Cuco Sánchez Que por cierto Mucha gente no sabe Pero Cuco Sánchez Fue mi medio tío Porque fue medio hermano De mi papá Ay no me digas Cuco Sánchez fue medio hermano De mi papá ¿Eh? ¿Nomás la mitad? De la mitad de no sé dónde Pero si era mi medio tío Era medio hermano De mi papá Por parte de otros medios hermanos O sea Era un revoltijo Porque mi abuelo Era muy terrible ¿No? Entonces resulta que era Mi medio tío Entonces le decíamos tío Le decíamos tío ¿No? Porque ni modo de decirle Ahí va mi medio tío No, no, no Tío completo Decía mi papá Usted no diga Que es su medio tío Porque no se dice medio tío Es su tío Y ahí Cuco Sánchez Ay mi tío Ya nos saludaba Y todo Tío, tío ¿No? Y me decía ¿Qué pasa mi pollito? Y yo tío, tío ¿Qué pasa mi pollito? Tío, tío Porque tú eres Sánchez No, pero es verdad Lo que te estoy diciendo Es verdad Es verdad Es verdad ¿Y aquí cómo te dicen? Cuquito No No, no No, a mí me dice Víctor Normal, normal Rucho niño Número uno de la radio En Veracruz Nos da mucho gusto Mis amigos Que a donde lleguemos A donde lleguemos Siempre hay radioescuchas Que no se pierden El vacilón de la fiera Que escuchan la fiera Noventa y cuatro punto uno FM ¿Verdad? Así es Siempre que llegamos a los lugares Siempre hay alguien Que nos escucha El sábado, sí El sábado pasado Estuvimos allá en Jalapa Y me mandan un mensaje Un saludo, Víctor De parte de la familia Rodríguez Vergara Que siempre te escuchamos En la radio Te vimos En el show del sábado Allá en Jalapa Hasta foto Tocamos También un saludo Para Rucho Muy bien Para la familia Rodríguez Vergara Un saludo para ellos Que estuvieron en De invitados En el show de Digo, perdón En la fiesta Allá en Jalapa De la presidenta Del Chico Veracruz Y acá tenemos otro audio Hola, ¿qué tal Víctor? Buenas tardes Buenas tardes Te mando este audio Para saludar A mi esposa Gaby A mi hijo Girán A mi hija Daisy A mi hija Gretel Y yo, Moisés Te vimos el sábado En el show que distes Aquí en Jalapa, Veracruz En el salón Tezcali Nos tomamos Una foto contigo Y Te pedí Por favor Que mandaras saludos El lunes Por eso te mando Este audio ¿Sale? Espero nos mandes saludos De aquí de Jalapa, Veracruz Saludos Claro que sí Muy bien Son otros Me confundiste unos con otros Perfecto Ellos Los del audio Son los del inflable Y el mensaje que yo leí Es una familia Aparte Que llegó Exactamente Aparte, perfecto Muy bien Pero en todos lados Por ejemplo, Julio Que nos está escuchando En Lomas 3 ¿Quién es Julio? Un radio escucha Que me mandó un mensaje Oye, diles que te estoy escuchando Si ya Nos está escuchando Julio En Lomas 3 Muy bien Todos los días nos escucha Todos los días nos escucha A todo volumen Bueno Ya Dice por acá Víctor ¿Me podrías pasar el número De Whatsapp de cabina? A ver, ¿cuál es el número De Whatsapp de cabina? Veintidós Noventa y nueve Sesenta Ochenta y siete Ochenta y dos Pero no se puede hablar Sí, no, no es de llamadas No es de llamadas Es de mensajes de Whatsapp No es de llamadas Es una computadora Que está Está vinculada El Whatsapp El Whatsapp a la computadora A México A México A México, ok Allá en México Los sacos son económicos Y me quedan perfectamente bien Rucho En La Lagunilla Ya sabes que yo soy Vaya, soy de barrio No, pero ahí venden Bueno Pero me quedan mejor Que en las casas De renombre Me quedan mejor Me quedan mejor Rucho Sí, porque ahí Hola Cachetón Mándale saludos Para mi amorcito Yo lo mantengo A mi muñequito Del taxi ocho mil nueve Laura de Purga Muy bien Laura de Purga Perfecto Ya no se aguantó Ya dijo el nombre Muy bien Laura de Purga Sí, porque es que le mandan Mensaje al taxi Varias Varias Dice, bueno Yo soy Laura de Purga ¿No? Manda el saludo Para la familia Román Rodríguez De parte de Fermín Román Rodríguez De Acolco Municipio de Alpatláhuac Y un levántate Evón Para César Román César Román César Césarín Levántate Evón Ya con eso Yo creo que Pero pónganle el radio En el oído Pónganselo en el oído Para que se levante Con fuerza Hola Víctor Te escuchamos En Ciudad Mendoza De El Chagas Muy bien Ciudad Mendoza Fíjate que bonito Que ya Veracruz Ni nos escucha ¿Verdad Rucho? Ya aquí en Veracruz No nos escucha a nadie Solo son de Del Estado De la República Y de Estados Unidos Nos escuchan Pero ya no hablan Porque los que están afuera Hablan primero Saludos Víctor Dile a Ruchi De Luz Que no es nadie Excelente programa Ya lo sabía Ya lo sabía Buenas tardes Señor Víctor Nos escuchamos en Pinturas Nieto Boca del Río Saludos Saludotes Mis amigos Saludotes Que ya me dijeron Los de Pinturas Nieto Que el jefe Que el jefe Les va a hacer Su cena empresarial Ya Y nos van a contratar Perfecto Para todas las empresas Para todas las empresas Mis amigos Que van a hacer Su cena de trabajadores En diciembre En lugar de andarles Comprando trastecitos De plástico Para regalarles Mejor regálenles El show de comedia De nosotros O del Jarocho ¿No? Aquí hay dos precios El mío Y el del Jarocho Nada más que el del Jarocho Ya sabe usted Que es muy caro Mejor llévenme a mí ¿No? Sí Porque Cree el Jarocho Que estamos En temporadas normales ¿No? Bueno Entonces para Este Para todos ellos Un saludo muy especial Y para el jefe De las pinturas Saludo Saludito Ya está Ahorita viendo Está por hablarle A Financiera Campo Real Para pedirle un préstamo Para que vayamos al show Ay mira que buena onda Sí Entonces Ahí está Saludo para ellos Bueno Entonces ya rápido Simplificado Porque ya es muy tarde Yo ya me voy Yo ya tengo hambre La verdad No desayuné Ruchi Hoy no desayuné ¿Por qué? Me levanté Fíjate Me despertó la alarma A las 7 de la mañana Pero como tengo Tres alarmas Me pongo el primero A las 7 de la mañana Ya Pongo la segunda alarma A las 7 y media Y la tercera alarma La pongo a las 9 ¿A las 9? A las 9 Es un mecha Sí Eso hace que yo Sienta Que duermo más Ya ves que el clásico 5 minutos 5 minutos Después de que te despido Como que engañas al reloj Como que engaño yo A mi organismo Sí, sí, sí Al reloj nunca la voy a engañar A mi organismo Empieza Levántate Levántate Ahí tengo un Levántate Ahí tengo una grabación especial Siete Abro mi ojito derecho El pispiresco El ojito Ya sabe usted Me hago un lado La lagaña Y veo la hora Siete de la mañana Rucho Digo Ya son las siete Apago la alarma Y me vuelvo a dormir Treinta minutos más Rucho Que son La gloria Esos treinta minutos Vuelve a sonar La alarma Y abro mi otro ojo Para abrir el otro También que haga algo Porque también Abro el otro ojo Hago un lado Una lagaña Y veo siete Treinta de la mañana Dije yo Otro ratito más Otro Y siento que duermo más Bueno y cuando descansas ¿Por qué se levanta uno temprano? Cuando descansas en tu casa Ajá Te levantas temprano No te das sueño No disfrutas eso que disfrutas Cuando uno va a trabajar Es cierto Cuando vas a trabajar Pones En toda la vida que he tenido Pones el reloj Y te quedas quedado Otro ratito Porque se siente sabroso Ajá Pero cuando Dicen hoy no se trabaja Te levantas temprano Te levantas temprano Y no te das sueño Sí Bueno cuando estoy fuera de mi casa Cuando yo no duermo en mi casa Yo me levanto temprano Sí Y bueno y ahora Porque me levanto temprano Si yo Debería de levantarme En la una Dos de la tarde ¿No? Estoy de vacaciones Estoy en otra casa Estoy viajando Ah no me levanto temprano Se levanto no temprano Ah ¿Por qué estamos platicando de esto? Perdón Porque estaba soñando Que vas a ir con pica piedra Ah sí Entonces resulta mis amigos Que de niño Cerca de ocho Diez años Ya lo comenté O no lo había comentado No 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 Ah de que tenías ocho años Entre ocho y diez años Resulta que yo salía No dijiste que siete y ocho Ya lo estás subiendo No 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 Nunca dije siete Ocho y diez No le dije de ocho Entre ocho y diez años No recuerdo Porque no digan más Porque come más No 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 Entre ocho y diez años Perfecto Yo salía de la primaria Y mi papá iba por mí En un darká En un darká Muy bonito el darká Muy bonito Ah iba por ti a la escuela Perdóname Estaba yo en la Francisco Javier Clavijero O sea En la Francisco Javier Clavijero Con el maestro Rogelio De la banda de guerra De Nunca me aceptó el maestro Nunca me aceptó Yo fui un niño muy discriminado Yo fui un niño muy muy así Que no me aceptaban en nada ¿Por qué? Mira No me aceptaban en la banda de guerra Ah Nunca me aceptaron en la escolta ¿Por qué? Por burro Ruchi Por burro Porque ahí sí ya supe por qué No Los niños en la escolta Era porque Ay los aplicaditos De diez y de nueve No me digas Dijo oiga ¿Por qué no hacemos otra escolta De seis y cinco? No Para Digo para contrarrestar Porque no Pero siempre me ignoraban Me ignoraban Entonces yo quería estar En la banda de guerra Yo quería Decía Maestro Rogelio Yo quiero estar en la banda de guerra Querías amigos Quería integrarme Porque yo no De verdad Yo no tenía amigos Yo por eso te digo Que yo conozco Porque yo no tenía amigos Yo quería integrarme Así pasa No Entonces todos Me hacían a un lado En la banda de guerra No ¿Por qué? No lo sé Nunca supe Todavía me compré Mi trompeta Mi corneta Me la compraron La boquilla La boquilla Cuando le dije Maestro Rogelio Yo quiero estar en la banda de guerra Yo quiero Yo quiero Yo quiero estar aquí ¿Qué te dijo? Te lo respondo Regresando Hoy te regreso Rápido El show cómico número uno De la radio en Veracruz Entonces Tenemos ¿Qué me quedé? Porque ya tengo Las cosas Estamos esperando Que nos cuentes Cuál fue el antojo Que tenía Subía yo al auto La convocatoria Para ti Ya te salvaste Tengo temor Que a los cincuenta Tengo temor Que a los cincuenta Que haya un reciclaje Yo siempre soy muy adelantado En todo No voy a ser Que a los cuarenta y siete Tengo cuarenta y seis Ay no Me da un miedo Ruchi Bueno Entonces resulta Que ya llegaba yo a la casa Y rápidamente Jalaba yo la silla Era una silla de madera Ya De la que De la que siguen vendiendo En las calles ¿No? Sí, sí, sí Pero aquella vez era De madera De madera De madera Una silla de madera Y entonces Jalo mi silla de madera Y estoy Estoy viéndome En este momento Te lo estoy contando Y lo estoy viendo Me senté en un sillón Tlacotalpeño Frente al televisor De la sala Ya Entonces Jalo el sillón Tlacotalpeño Jalo la silla Que venía siendo La mesa Mi silla Mi mamá Me ponía un mantelito ¿Verdad? Y ahí me servía Mi sopita Me acuerdo muy bien Con una pata de pollo Una pata de pollo Riquísima ¿Eh? Porque Ese era tu Era pata de avestruz Esa era tu presa Tu pieza de pollo Era esa Ya la que te tocaba Tenías Sí, tenías que Que Pues disfrutarla Tenías que disfrutarla ¿No? Entonces yo Yo la veía Y nada más la chupaba Pero no la mordía Yo decía Para que se me haga más O sea Para que aguante ¿No? No, yo era un gordito Con hambre Entonces Pero mañoso Mañoso Un programa de bazar del hogar Fíjate Bazar del hogar Fíjate Bueno, es un desorden Bueno, en bazar del hogar No, ahí tenía Las secciones tenían sus tiempos ¿No? Entonces yo llegaba siempre A la sección del maestro Filipe Donde daba consejos De cómo comportarte Cómo comer Cómo combinar Ahí aprendí Y rucho A ocupar el tenedor Y el cuchillo Y saber Cómo Porque a veces te ponen Catorce utensilios Sí En la cena Sí, sí Catorce, veinte No sé cuántos Y tú dices Bueno ¿Y con cuál empiezo? ¿No? Sí ¿No? ¿Y con cuál empiezo? Entonces Ahí te explicaba Para qué era cada uno Que tenías que Comenzar a ocupar Los utensilios Ahorita ya no me acuerdo Si de derecho a izquierdo De izquierda a derecha Ya ni se usan, Víctor Ya ahorita nada más Te ponen tres Porque se robaban Los cubiertos En las fiestas Ponían catorce Cubiertos Uno que para la sopa El otro para el pipián El otro para el corte El otro el cuchillo Para Para pollo Cuchillo para res Cuchillo para cerdo Para marisco Para marisco Las pinzas Bueno, era un rollo No era un rollo Entonces, bueno Terminaba Bazar del Hogar Terminaba Y cada vez que terminaba Bazar del Hogar Cuando yo de Lara Se despedía Y yo decía Ah, su mecha A mí me gustaría Así tener un programa Yo siento como que Yo siento Permíteme Sí Juanito, buenas Buenas tardes Oye, estoy Estoy con el pendiente ¿De cuándo? ¿De cuándo? Oye, ¿cómo andas Para el día 3? Para el día 3 de diciembre En el chicle En el chicle, Veracruz Permíteme Sí, permíteme Vámonos al corte Primero San Juan Primero San Juanito Vamos al corte Inmediatamente Entonces el patío dice No, pero estás contando eso No, pero primero San Juan Entiéndeme Rucho Entiéndeme Primero San Juanito Voy al corte mis amigos Problema técnico Regreso 3 de diciembre Voy al corte Del sueño Ahorita, ahorita Niño Ahorita Sí Un saludo muy especial A mi familia Mi familia del chicle, Veracruz Es una localidad muy bonita ¿Conoces ahí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si cada año Cada año voy como 4 o 5 veces al año Al chicle, Veracruz Por las carnitas Allá con mi padrino de bautizo ¿Cómo se llama el señor? Del sombrero de Jarocho No, pero es el mero jerarca De ahí El mero jerarca De el rancho El chicle Que le mandamos un saludo muy especial Y a toda la familia Y a todas las solteras Sí, pura soltera Y a mi chamaco Que el Que este Que cómo está creciendo mi hijo ¿Verdad? Por allá A mi chamaco Que estaba en la maca la vez pasada Estaba en la maca Mi cachetón Le mando un saludote Y para toda la gente Del chicle, Veracruz Un saludo Vamos a ir el día 3 de diciembre 3 de diciembre Bendito sea Dios Ahí está Anota ya agenda La magia Ayer comenzaba la magia Te dije ayer Ayer arrancamos la magia ¿Y dónde más? ¿Quiere decir dónde más? ¿Te invitan a ir? No, este No, no, no Pues todavía vamos Vamos por partes Vamos Es que todavía estamos en noviembre Noviembre Estamos en noviembre Pero ya deben de empezar a agendar ¿Por qué? Tenemos esto Víctor En cuanto sale un show Para una cena Es la posada de una base de taxis Acá en Tejería El día 11 de diciembre No, Tejería no voy Amigo No, no Víctor No, Tejería no voy Ahorita no No, si vamos todos los días Para allá ¿Eh? Si siempre vamos para allá Es muy peligroso ¿Cómo vas a ser peligroso? Si andamos repartiendo tortas Por Tejería ¿Ah, sí? Si Ah, bueno, bueno Entonces sí vamos Ah, no, sí, sí, sí Tú no le digas no a nada Nunca digas Ahorita te mando la cotización Tengo la de Víctor Sánchez Que es la, ya sabe usted La pioja Cotización pioja se llama Cotización pioja La más económica No, pero la moderna La, eh Víctor Sánchez tuvo que salir a trabajar Por la pandemia Porque, pues, la situación económica No, no El costo del Jarocho es otro Si me explico Entonces, pues, no había Entonces Dijimos, ¿sabes qué? Que ya Víctor haga algo Porque, ¿no? Pobre Jarocho Sacan los gastos de todo el mes Y ya estamos nosotros trabajando también ¿Verdad, Rucho? Sí, así es Ahora es Víctor Sánchez El show Y... ¡Payazo, Rucho! Cinco minutos Cinco minutos es mucho ¿No? Así que hoy te mando las cotizaciones de los dos La mía Y la del Jarocho Y ya te mando la de Rucho Solo La de Rucho Solo Son cinco minutos Son tres minutos Pero vaya Tres minutos efectivos 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 Ese es el costo más económico que tenemos ahorita Pero bueno Y entonces llegaba yo a mis amigos Y terminaba Terminaba el programa ¿Verdad? Terminaba Terminaba el programa Sí, sí, sí ¿Te quedaste en la silla? ¿Sí se acuerdan de lo que estoy comentando? O regreso al inicio Para que se recuerde No, no, no regreses Nada más Cuéntanos de la silla para acá Ah, bueno Entonces resulta Mis amigos Que terminaba el programa De Bazar del Hogar Y le cambiaba yo rápido Al Canal Cinco Que era XHGC Al servicio de la comunidad Se localiza al señor De su lado Y tal Se extravió el lunes pasado A la altura de De allá De equilado, ¿no? Sí, de equilado ¿Y el tío Gamboín? ¿No lo veías el tío Gamboín? También veía el tío Gamboín Pero en ese horario No estaba ya el tío Gamboín Ah, más tarde El tío Gamboín empezaba Como a las cinco de la tarde Seis de la tarde Ok Que era mi tío Mi tío Porque yo Ah, sí, mandaste Mandaste cartita No, ahí Ahí este Eran Te registraba, ¿no? Sí, pero nunca le mandé carta Nunca Pero yo Yo sabía que era mi tío Porque se me quedaba viendo En la tele Y me decía Sobrino Buenas tardes Y yo le decía Tío, aquí estoy Buenas tardes O sea, él me decía Mi sobrino en la tele A mí me lo decía Yo lo veía a los ojos Y él me veía a mí Y me decía Sobrino No, pero le decía A todos los niños Bueno, pero en mi tele Nada más a mí En mi tele Nada más a mí Bueno, entonces Terminaba pasar del hogar Y ya le cambió yo Ahí al Canal 5 Y estaba ¿Y la pata de pollo? Y está ¿Eh? La pata de pollo No, ya para eso Ya estaba yo Con el segundo platillo Rucho Ya estaba con el segundo platillo ¿No? Y entonces Empezaba la caricatura De Pedro Pica Los Pica Piedra Ya, ya Ahí fue donde A la hora de la comida Veía yo Cuando Pedro Pica Piedra Llegaba a su casa Dino Que era su Lo que ahora se le llama perro ¿No? Su mascota Dino Era un perrosaurio Era un perrosaurio Dino Salía corriendo De la cocina Hacía así ¿No? Y salía con Y él llegaba ¡Milma! Y el Dino salía corriendo Y se le aventaba Sí, sí, sí Tumbaba a Pedro Pica Piedra Y le empezaba a lamer ¿No? Sí Y decía Dino ¡Ah, Dino! No, le hacía así ¿No? Y entonces Ya Vilma Viendo que Pedro Pica Piedra Llegaba a la casa Rápido Le sacaba Le sacaba su Su sopa De tiranosaurio ¿Sopa de tiranosaurio? Sopa de tiranosaurio Con una Claro que está Y a él le daban en la sopa Una pata de tiranosaurio A mí me la daban de pollo La pata era de pollo A Pedro Pica Piedra Le daba a Vilma Una pata de tiranosaurio ¡Pá, su mecha! No, y se daba vida Pedro Pica Piedra Olvídate ¿No? Y entonces Terminábamos casi Casi iguales En la caricatura A mí me sorprendía Porque el horario Siempre era el mismo Entonces cuando yo terminaba Mi sopa de fideo Con una pata de pollo Pedro Pica Piedra Terminaba su sopa Con una pata de tiranosaurio Entonces Vilma Le traía Le quitaba el primer platillo Que era el plato vacío De la sopa Y a mí mi mamá me quitaba El plato vacío De mi sopa Vilma le ponía El plato de Pedro Pica Piedra Que era un trozo De carne Rucho Ay, no sabes ¿Y qué pasó contigo? Permíteme tantito Que todavía tengo Día y medio Para contar de ese platillo Permíteme tantito Entonces Vilma Le sirve el plato A Pedro Pica Piedra Pero un trozo De carne Rucho Que parecía Raqueta de tenis Hacían un tomahawk Raqueta de tenis Un tomahawk Un tomahawk Tomahawk Que ahora dicen Que se llama así Pero yo lo conocía Como chuleta De tira De brontosaurio De brontosaurio Chuleta de brontosaurio De brontosaurio Y entonces yo vi un chuletón Así que Pedro Lo agarraba Yo me acuerdo De esa historia Mis amigos Escuche, escuche, escuche Estoy tragando Entonces Pedro Mi cabrera agarraba Ese chuletón De tiranosaurio Y se veía lo jugosa De la carne En la caricatura En la caricatura Se veía lo jugosa De la carne Rucho Y tú sentado Y entonces cuando yo Bajaba mi mirada Bajaba la vista Yo estaba viendo La televisión Y Pedro agarraba Su chuleta De tiranosaurio No, brontosaurio Exactamente Sí Pues yo bajaba mi vista Porque a mi mamá Me decía Come, come, ya come Entonces bajaba yo Mi mirada ¿Qué? Un bistecito De bola de chocosuela Vistecito De bola de chocosuela ¿Qué querías? Pero tu radio También No, rucho Pero el bistecito Que me daba Una cosa chiquita Rucho Y un gordito Con hambre Lo ve más chico De lo que está El pedazo de carne ¿No? Y entonces me dice Mamá, ya come hijo Come, come Se te va a enfriar Entonces yo bajo Así de ver el chuletón En la caricatura De Pedro Picapero Y bajo mi mirada Y era un bistecito De bola de chocosuela Bola de chocosuela Y en ese momento Mis amigos Ay Dios mío Era un pedacito Yo con hambre Porque era un niño Muy comelón ¿Por qué no gritaste? Agarraba mis tortillas ¿Por qué no gritaste? ¡Ya va la balú! No, si yo grito Mi papá me da un manguerazo Con la pistola de pintar No, mi papá Era muy terrible Mi papá era Me traía educadísimo Mi papá Yo no podía gritar ¿No? Entonces Yo veía Yo en un taco Me comía El pedazo de bistec En un taco ¿Y por qué no hacías Dos tacos, Víctor? Hacía yo siete, Rucho Siete tacos Entonces De niño No disfrutaba yo El sabor de la carne Rucho Porque le ponía Una hebrita Una hebrita Otro Y de un pedazo de carne Para un taco Que era exactamente Para un taco Ese pedazo de carne Yo traía siete tacos Mira Siete tacos Y los Lo cubría yo Con pura bala de frijoles Pura balita Las balitas De frijoles Ándale, sácale ahí Para que amarrara yo ¿No? Y entonces Está saboreando Sí, me estoy saboreando Porque era pobre Pero muy sabrosa la comida Muy sabrosa ¿No? Y entonces Ay, Dios mío Que siempre me acuerdo yo Y que bárbaro ¿No? Sí, se acuerda Siete tacos Me hacía con ese pedacito De carne, Rucho Y un día Yo me prometí Un día Yo dije Un día Cuando yo Cuando yo Trabaje en la fiera Porque yo ya sabía Ya mi mundo Ya estaba marcado Ya Yo ya sabía Que entre pasar Del hogar Y la fiera Yo tenía que estar ¿No? Te prometiste Y yo me prometí Algún día Cuando yo esté Trabajando en la fiera Te comerás Ocho tacos Voy a Comerás Ocho tacos Pero ya con carne Ocho Pero ya con carne Bien servida Sí, pero ya abusaste Mira cómo estás Sí, sí Como que me pasé de ocho ¿Verdad? Ese sueño ya Se volvió pesadillo Sí, sí, sí Y entonces me prometí Que algún día Yo iba a comerme Un pedazo de esos De carne De Pedro Picapiedra Y era un niño Y no lo han logrado Y era un niño Mis amigos Que De La gran mayoría De lo que me prometí Lo he cumplido La gran mayoría La gran mayoría ¿Qué te falta? Me hace falta El pedazo de carne Ese pedazo de carne ¿Qué más? Me hace falta No, y pues ya No, no No, no No recuerdo ahorita Así de De primera instancia ¿No? Me prometí Tener una recámara Para mí solo Y azotar la puerta De mi recámara Con alegría Porque Porque yo no tenía recámara Pero ya no puedes hacer eso Yo tenía una división Una división Con esas colchas Llévate otra No te gusta Te la cambio Otra Secretario Dámela otra No me des 100 No me des 80 No quiero 70 Llévate otra Dame 30 Una colcha Para la recámara De Víctor Sánchez Llévatela ahí Para que la tenga Ahí en su sala Y lo tape Ahí llévate otra Pero mira Todos tuvieron Una cortina De esas Yo iba a casa De mis amigos Y ellos azotaban La puerta De su recámara Cuando los regañaban Entraban a la recámara Y sacan Le azotaba la puerta Y dije Dios mío Yo cuándo voy a azotar La puerta de mi recámara Si yo de puerta Tengo una colcha Que tengo que hacer A un lado Para entrar Dios mío No quiero morirme Sin antes Tener una puerta De recámara Y azotarla Y la tuve Y la azoté Y me dolió Porque se dañó Y tuve que mandar A arreglarla Dije Ándale 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 Ahora paga la reparación Ándale Me dolió Ya no lo volví a hacer Bueno Me prometí un reloj De un tío que vi Un reloj Dorado Y yo cuando se lo vi Dije yo de grande Me voy a comprar este reloj Y a los años Me lo compré El Miss La misma marca El mismo modelo Me lo compré Ahora lo empeñé Lo perdí en el empeño Pero Pero ya me di el lujo De haberlo tenido Muchos años Como Como dieciocho años Tuve ese reloj ¿No? Ya Ya lo pasé Bueno Así muchas cosas Pero la que no he cumplido Bueno Soñaba con ir a Disneylandia De niño ¿No? Fui a Disneylandia Ya no fue lo mismo Rucho Ya no Ya no Ya no fue lo mismo Ya el ratón Miguelito Ya no te habla No ya no Ya no Ya no Este Vaya Tuve la oportunidad Gracias a Dios De ir a Disneylandia Y conocer a Mickey Mouse Si yo veía a Mickey Mouse Y decían Ya Ya no era la misma emoción Que de niño Yo quería sentir Es que no te dieron el anillo A ti como a Chiqui Baby Esa es otra historia Niña Pero ese Trozote de carne No me ha dado el lujo De De disfrutar Hay falta de confianza Víctor Por X o por Y Por tiempo Por No sé ¿Cuánto puede costar Ese antojo? No No dicen que es caro Pero no es por el dinero No es por el dinero No es por el dinero ¿Quién lo va a guisar? Porque hay que guisarlo Hay que comer No se ha dado No se ha dado La oportunidad No pues que se dé Porque ¿Cuánto puede costar El pedazo de chuletón Ese de De brontosaurio? Como seiscientos ¿Cuánto? Como seiscientos Seiscientos pesos Rucho Me imagino Con unas quince Tortas de elote Que yo venda La hacemos ¿No? Mis amigos Si usted vende Esa chuleta De brontosaurio Coméntenos ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Y me voy a hacer el esfuerzo Que En esta misma semana La voy a comprar En esta misma semana Rucho Brontosaurio Y no me importa Quedarme sin dinero El resto del mes Si porque fíjate La vida no retoña La vida no retoña Rucho Mañana no sabemos Si mañana no sabemos Entonces Así es Todo lo que se antoja Hoy Hoy Así es mis queridos amigos Así es Ay yo tengo tantos antojos Pero uy No puedo hacerlo Si pero tu porque Te tienes La solitaria Y yo tengo los recuerdos De infancia Si usted puede Cuando come usted Tomahawk Tómele foto Súbala al facebook Quiero ver la cara de alegría Ay Víctor Quien quieres que coma Tomahawk En esta situación Teno Teno come Teno come A cada rato Está comiendo Tomahawk Esa cosa Si A cada rato El no la compra La compra a sus amigos Y el nada más Lo hace en cocinar O sea Ya sabes Le dice Yo la compro Y tu la cocinas Entonces Yo la cocino Yo la cocino Ya cuando la está cocinando Se toma la foto Y dice Mira lo que compre Mentira La compro a sus amigos Y el está cocinándola Nada más Hijo de mis hermanos Son terribles Los dos son terribles Vamos a ir a un corte comercial Y regresamos con más Aquí en el vacilón de la fiera Noventa y cuatro punto uno Tomahawk Y regresamos ¿Quién crees que me mandó también Otro pedazo de carne de Tomahawk? ¿Quién? Este Cumbala 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 Felicidades Cumbala Mira nada más Que 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 bárbaro Lo agarra Pero con unas ganas Dice Cuando quieras te invito Yo quiero hacer realidad tu sueño Te voy a invitar un Tomahawk Cuando vengas Mira que jugosa Mira Vamos a ir allá Mira nada más Ay no Ay Dios mío Mira esto Nada chulada De raqueta de tenis Perfecto Ay Cumbala Que bárbaro Felicidades Cumbala Disfruta de la vida Que te lo mereces Acuérdate cuando No tenías para comer Y ahora Y ahora mira Tomahawk Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó No hay fórmulas máquinas No hay fórmulas máquinas No En realidad son fórmulas mágicas Mágicas Sí claro Decía Ajá Que yo tenía Que se llamaba Don Joaquín Cicero Joaquín Cicero Me decía Mira Raúl Sí ¿Qué te decía? Permíteme Permíteme Este es un consejo Que le dio Joaquín Sincero ¿Cómo? Cicero Cicero Ah Sincero No Joaquín Cicero Gualey Que era el Gerente divisional Del laboratorio Que existía cuando yo trabajaba Ok Le dio este consejo Cuando yo era gerente Me dijo Mira Raúl Permíteme Te estoy adornando Te estoy adornando Ponte los audífonos Checa Ok Te estoy adornando Tu sección Ok Este fue el consejo Que le dieron al payaso Rucho Cuando él trabajaba En un laboratorio De jefe de jefe De jefe de limpieza ¿O de qué eras tú ahí? No, no, no ¿O qué eras? ¿Qué eras? Era gerente nacional ¿Gerente nacional de qué? De laboratorio De laboratorio Y ese consejo Le dio una persona Más grande De edad Sí, no, era mi jefe Que dice así El señor era Joaquín Cicero ¿Me permites el efecto? Te lo estoy poniendo otra vez No, perdón No, perdón No, perdón Ah, ya Escucha, monitorea Y ese fue el consejo Que le dio una persona Al payaso Rucho Cuando trabajaba De gerente divisional De este laboratorio Este fue el consejo Mira Bueno, mira Me lo dices regresando al corte Porque te tardas Te tardas En lo que piensas En lo que piensas Tiene las oportunidades Se levanta la mano Él me dijo Me dijo ¿Sabes qué, Raúl? No hay fórmulas mágicas Para trabajo Tienes que trabajar Todo el día Para lograr tus metas Nunca le hice caso Tienes que trabajar Todo el día Para lograr tus metas Y decía Hay personas Que son buenos trabajando Los contratas Y trabajan Perfecto Hacen todo bien Pero no crecen Hay personas Que hacen un poco más De lo que Les mandan a hacer Esos crecen un poco Pero hay personas Que aparte De que hacen más De lo que les dicen Crean Y esos son los que triunfan Así que No hay fórmulas mágicas Niño Hay que crear Y trabajar Crear y trabajar Yo te estoy creando Unas tortas de elote Claro Que en la tarde Vamos a salir A repartir Mucha gente Piensa que es broma Señor Tenemos dos años De vivir Gracias A las benditas Tortas de elote Que vendemos Todos los días Gracias Se creó Se creó Se creó Por eso Crea y trabaja Así es Pero bueno Ahí nos vemos en Puente Moreno Que me toca repartir hoy en Puente Moreno Ay hasta allá lejísimos Ay Dios mío Pero pues está bien Vamos temprano Porque luego oscurece Y vamos en carretera por allá Vamos a corte Y ya para podernos despedir Ya se van Bueno ahorita nada más Vamos a No se vayan Pues si está bueno el relajo aquí hombre Bueno nos vamos a Nada más para Había pendientes No que pendientes había Que pendientes tenías Tenías pendientes Ya entregamos Los premios Ya los pasamos Ya nos comimos Ya nos comimos el tomahawk En la mente En la mente En la mente Pero bueno Salud para mi amigo El gerente de Este Sabrosura De aquí si Que quiere dos tortas de elote Dos tortas Dos tortas Pero ya le dijiste Vito Ya le dijiste Cuánto cuestan Oye que te pasa Oye que te Oye por el amor de Dios Por favor No tienes que explicarle Que va de 150 cada una Mira Rucho El no es como nosotros El gerente tiene dinero Niño Ah bueno Llévaselas Llévaselas De a 150 Ahí nos vemos Si nos vemos en la tarde También voy a dejar Dos tortas de elote También a Las Vegas Las Vegas 2 ¿También les avisaste Que valían 150? Rucho Por favor Porque luego llegamos Y Uy Ay que tenga número Su casa eh Porque hoy si llevamos Un yeso Para pintarlo Si una almendra Una almendra Una almendra Para pintar número De la casa Bueno por el momento Nosotros ya nos vamos A quedar ustedes Con el Jarocho Aquí en el show Del Jarocho Y nosotros ya nos despedimos Gracias por habernos acompañado Este payaso Rucho Mañana será otro día Gracias a Dios Mañana seguiremos platicando De todas las cosas De todo que está sucediendo Y si usted tiene la oportunidad De disfrutar Un antojo Hágalo Hágalo Porque mañana no sabemos Si vaya usted a despertar No sabemos Lo que se le antoje Hoy Sí A mí no le quiero decir Lo que se me canto ¿Qué se antoja hoy? A ver Dime Comparte Que nos diga El payaso Rucho ¿Qué tal? No puedo ¿Qué antojo? Se los dejo de tarea Consíguete una novia Y cumple tu antojo Señor Te conozco la mirada Esa diabólica Una de la tarde Con veintiún minutos La una con veintiuno Y pues bueno Muchas gracias mis amigos Por todo su Por estar con nosotros Sí exactamente Y para todos los que Mandaron sus mensajes De Whatsapp Que son muchísimos A ver Lea algunos A ver Dice por acá Mensajes de De Whatsapp El psiquiatra Dice el psiquiatra Que ya se quedó ¿Qué dice? Se quedó solí Mucho mensaje Y se pierde Se fue la maestra Grecia Y se quedó él Ya hasta dentro de quince días Viene otra vez la maestra Grecia Saludos para el psiquiatra Que ya está soltero Solterón Es soltero Solterón Y se queda solito Como es Le mandamos un saludo Pero ya voló la paloma Dice Hasta dentro de quince días Muy bien Psiquiatra Te mandamos un saludo Y hasta dentro de quince días ¿No? Volverás a ser feliz Te vuelven a comprar tu despensa Bendito sea Dios Bendito sea Dios Saludos para la panadería Dani Para Jair Para Fernando Para Joaquín Y para Ruchito El famoso Ruchito Oye La panadería Dani Son los que vamos a repartir Está en la zona ¿Cómo se llama? No, no recuerdo Reserva La reserva Sí, reserva La panadería Dani Saludotes para ustedes Licenciado, buenas tardes Saludos Jarocho Saludos Ojalá pueda poner más capítulos De tu programa En Spotify Ya que no te puedo escuchar en vivo Solamente en tus repeticiones En esta plataforma Saludos Sí Ah, es el señor que está en la plataforma Se hace mucho guaje Ustedes no suben los programas Sí los subo Lo que pasa es que a veces no nos da tiempo Porque llegamos ya cansados en la noche Pero está en la plataforma de Pemex Voy a contratar a alguien Ruchito Que se encargue de editar los programas Y que los suba Ya, ya, ya Porque Jimmy Entre que vende calcetas y calzones Ahí en En la esquina Juan Soto No sé dónde vende No, 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 no No lo hace bien Vaya, no lo hace bien No está creciendo Saludos para Guatusco Para los carpinteros Temchipques De la colonia Zapata Están escuchando El show de Jarocho Todos los días Muchas gracias Guatusco Mis amigos de Guatusco Que hace un frío tan rico por allá Sí, sí, sí No hombre, Guatusco allá Poco gastan agua Poco gastan agua Y se nos da mucho gusto ¿Por qué? Cuando se bañan hace mucho frío Dice Jarocho Buen día Le puedes mandar saludos a mi hijo Josué Hernández Díaz Que está cumpliendo siete años Te está escuchando en Mataloma Municipio de Mario Fabio Altamirano De parte de su mamá y su papá Los queremos mucho Pero mándalo Excelente día Saludos Claro que sí Buen día Podría mandar saludos a Leonardo Y Ana Y a Tadeo Gracias Saludos Hola, discúlpame Podría poner la canción De las locuras mías De Omar Chaparro Y Joy Montana Ahorita la ponemos Claro que sí Buenos días Mándale un saludo Para Luisa Sánchez Del Médano del Perro Te escucha todos los días Luisa Sánchez Saludo para ella Y a todos Bueno, son muchos saludos Ahorita lo vamos a estar sacando Me voy al corte comercial Y regreso Regreso con más Dice por acá Óyeme Vítor No te puedes ir Sin terminar de contar Lo de la banda de guerra ¿Cuál banda de guerra? Cuando estabas en la banda de guerra Para que te vieran tus amigos Y que dijeran Ay, míralo Ah, ya, 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 ya Bueno Bueno, regresando al corte Lo cuento y me voy Ya es tarde, ya es tarde Voy al corte y regresamos ¿Y de qué banda de guerra Estaban hablando? Estábamos hablando De la banda de guerra De la primaria ¿Tú estuviste en la banda de guerra Payaso Rocho? Yo estuve en la banda de guerra Pero en la secundaria Y en la prepa Ah, en la secundaria Ya más avanzado Sí, más avanzado ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues estaba yo en la banda de guerra Pero así como tú dices Para que me tomaran en cuenta Pero Yo el primer año ¿Pero qué? ¿Estuviste de trompeta O de tambor? No, de tambor Ah, de tambor Tambor no Ah, la terniaste Pesa mucho el tambor No, pero La trompeta nunca pude Soplarle Nunca pude No me digas Era difícil No cualquiera tocaba la trompeta Ah, caray No, pues yo no la vi así tan difícil Era, no, no Había que saber ponerse la boquilla Ajá, sí, sí, sí Pero yo no tenía La técnica para hacerlo nunca Y no era como No era soplar aire No, no era Era meterle fuerza al A la boquilla Hacer así como Como este Camión cuando tiene freno de aire Así Así era el secreto de la De la boquilla Ajá, exactamente Y yo el tambor Pero el primer año Me pusieron a A dar vueltas Alrededor de la escuela Con la caja Sin tocar Porque no No podía yo caminar Con el tambor Y hasta ampolles Me salieron en la rodilla Pero El primer desfile De 18 de marzo Salí con mi uniforme Que me compró mi papá Todo bien contento Y Mi uniforme Y ya cuando estaba formado Llegó el director Y me dijo Préstale la gorra A tu compañero Dale las baquetas Al otro Y el tambor Se lo lleva a otro Y tú te vas Ahí marchando ¿Por qué? Oiga Porque tú eres nuevo Y flaco Y feo O sea Tú habías comprado El tambor La boina Y las baquetas No, el tambor no Las baquetas Y el Que pique Se llamaba Que pique Es un Nosotros teníamos Un uniforme tipo Ya sabes Todos querías En cadetes En esa época Entonces el uniforme De la escuela Era tipo cadete Ya Salías en el pueblo ¿Pero por qué te quitó El maestro Tus baquetas Y tu Porque eras más menso Porque eras más menso Yo creo Porque a nadie Le quitó más que a mí Y como era el nuevo Y la gorra Me la había comprado Mi papá No, mi papá Me quería matar Eres un idiota ¿Cómo te dejas quitar la gorra? Pero uno Por querer hacer amigos Como tú dices Ay no Pues a lo mejor El maestro El próximo año Me deja No hombre Y pura trompeta Nunca te dio tambor No pues ya ese año Ajá Me salí de esa escuela Y me mandé por un tubo Y ya me fui a otra escuela Donde conocí un militar Que fue el que me diseñó A tocar el tambor Que hasta la fecha Oye todos tienen una historia De Por ejemplo A ti te enseñó A tocar el tambor Un militar Un militar Y a Juan Gabriel Un lindo viejecito Que se llamaba Juan ¿También? Sí Y lo dice en una canción ¿No? Yo conocí al lindo viejecito Que se llama Juan Y me enseñó A cantar Siempre hay alguien Que te enseña Y entonces el militar Fue el que te enseñó A Tú le tocabas La trompeta al militar No 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 ¿O qué era? Tocaba yo tambor Ah tambor Él se llamaba Y él te veía Tú le tocabas el tambor Y él te veía Me ponía a ensayar Y me decía Yo te voy a hacer Un buen Este elemento De la banda de guerra Banda de guerra Y Entonces como yo No tenía otra actividad Más que eso Pues en la casa No me dejaban salir Y eso Me clavé ahí Y sí Oye y el ruido Que hacían al ensayar En la casa No Pero no ensayábamos En la casa ¿Eh? No ensayábamos En la casa ¿En dónde ensayaban? En la escuela Se llamaba escoleta Terminando Las clases Te ibas a hacer escoleta Y era un escape Para mí también Porque decía yo Ya voy a llegar más tarde Entonces yo ya ¿Por qué llegaste tarde? Es que estuve ensayando Y ya me quedaba yo El capitán Se llamaba El capitán parada Me acuerdo Todavía de vivir Por ahí Si es que está bien No pues ya está grande Era grande Ya de haber fallecido Pero fueron buenos recuerdos Y la tuya ¿Cómo fue? Lo de la banda de guerra Contigo No yo nunca estuve En la banda de guerra No no Este Víctor Ah yo Cuando No pues yo quería estar En la banda de guerra Y yo le decía Al maestro ¿Se acuerdan? Sé que en la primaria Francisco Javier Que le dijeron Estaba el maestro Rogelio En lo que era la música La banda de guerra La banda de guerra Un día le dije Maestro Rogelio Yo quiero estar en la banda de guerra Y me dijo No 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 Ya estamos completos Aparte no yo projets Aparte no hay trompeta Ni nada Ni este Ni tambor Ni nada ¿No? Pero este Date una vuelta En quince días ¿No? Como si hubiera vacantes Pues ya todo el año Iba a ser los mismos Todo el año iban a ser los mismos chamacos Y hasta que lo harté Al maestro Rogelio me dijo Mira, para empezar a la banda de guerra Tienes que empezar de abajo Y me puso a limpiar todas las trompetas Me puso a limpiar todas las trompetas Con un brazo Exactamente, con los dos Me cansaba con el lado derecho Y con el lado izquierdo La cera esa Brillaban las trompetas Brillaban, no sabe usted cuánto Y los Los tambores Era limpiar el cuero El cuero era con un aceitito El tambor Limpiabas la caja Que era el Cono, el aro Y el cuero Lo tenías que meter al agua Ahí lo limpiábamos con un aceitito Bueno, aquí nosotros A mí me enseñó el militar Que metía yo el cuero Al agua Y después cuando estaba húmedo Lo metía en el arillo Y después Lo ponía yo en el tambor Amarraba Con las pitas Amarraba Todo porque tenía su chiste Y ya una vez que estaba seco Ya amarrado el tambor Lo apretabas con tus manos Lo apretabas hasta que quedaba Bien Y se le ponían unas partes Que se llamaban entorchados Que eran unas como cuerdas de guitarra Que se le ponían en la parte de abajo Para que cuando sonara Se oyera Que no se oyera bofo Muy bien Eso lo aprendí a hacer Ah, no, me lo aprendí También También Que hasta la fecha Lo sé hacer Pero Pero te falta el tambor, Rucho No Te falta el tambor ¿Cómo lo va a hacer si no tienes el tambor? No, ya no lo tengo Pero en una ocasión Quise dar clases de En la banda de guerra De escoleta En una escoleta Y si, les enseñé a los muchachos Allá en la sierra Les enseñé a A tocar Tres de Diana A tocar El paso redoblado Y el tres de Diana Que era de Tan, 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 tan No, era bonito, era bonito Y bueno, pues Vieras que ya de tanto Estarle mencionando al maestro Déjeme entrar a la banda de guerra Déjeme entrar Bueno, vete a limpiar las trompetas Vete a limpiar los cueros del tambor Ándale Un día, payaso Rucho Un día ¿Qué pasó? Un día ¿Qué pasó? Después de varios meses Que yo limpiaba las trompetas Y acomodaba Yo ordenaba todo Me decía Tú empieza desde aquí Y algún día se te dará la oportunidad Un día No llegó Un niño De los que tocaba la trompeta Ya Era un evento De un festival Ya, ya, ya Donde todos los papás Estaban reunidos Alrededor de la escuela Y ves que la escuela Clavijero Alrededor Se marchaba alrededor Y luego entrabas a la escuela ¿No? Y ese día Rucho Ese día Mágico ¿Qué pasó? El niño de la trompeta No llegó al festival Y me dijo el maestro Rogelio Eh... Hoy es tu día Dije, no Yo nací el 20 de febrero Me dice, no, no, no No seas tontito Me dijo No seas tontito Que hoy te vamos a dar la oportunidad Que tanto has esperado Dije, maestro Rogelio Hoy Hoy voy a tocar la trompeta Y me dijo Hoy la vas a tocar Y a todos los niños Todos los niños Habían agarrado su trompeta Entonces se dieron cuenta Que faltaba Uno De los que estaba dentro De la banda de guerra Sí, sí, sí Y entonces me dice el maestro Rogelio Vete por la trompeta De no sé quién Porque no me acuerdo cómo se llamaba El que faltó Vete por la trompeta De fulano de tal Y vente rápido para acá Y ahí voy corriendo Yo y yo En ese momento, Rucho Yo me sentía Yo me sentía en ese momento Corriendo como Rocky Balboa Entrenando para la gran pelea Que mis papás me iban a ver En la banda de guerra ¡El mundo me iba a ver! Me iba a dar a notar En la banda de guerra Me iba a salir En la banda de guerra Y la gente me iba a ver Marchando Y voy corriendo Mis amigos A donde estaba la bodega De todos los instrumentos De la banda de guerra Tenía una bodega Sí, porque era Era como un salón Bodega Ahí tenían todo Los adornos de Navidad Todo Todo ordenado En cada sección ¿Y para qué tenían la bodega? ¿Tenía mucha lana o qué? Bodega de espacio No de bodega de Ah, perdón ¿Me dejas contar la historia? Claro Y voy mis amigos Corriendo Yo sentía como que la bodega Estaba lejísimos Y corría Y corría Y corría Y yo corría Por la trompeta Cuando yo agarro La trompeta Empiezo Me di cuenta ¿Qué? Oh Cielos ¿Qué pasó? No tenía la trompetilla No, la boquilla La boquilla Porque la boquilla Era de cada niño Se la llevaban en su bolsa Señoras y señores Todo Todo lo que corrí Como Rocky Balboa Todo lo que corrí Mis queridos amigos ¿Qué pasó? Cuando me doy cuenta Que no tenía boquilla La trompeta Y voy con el maestro Rogelio Y le digo Maestro Rogelio Aquí está la trompeta Pero no está la boquilla Y me dices Que las boquillas Se las llevan Los chamacos Saca la tuya Toma la loma Yo no tenía boquilla ¿Por qué? Porque no tenía boquilla Yo no Porque nunca tocaba Porque todavía no tocaba No me dejaba Yo limpiaba las trompetas Y me dijo ¿Cómo que no tienes boquilla? Si toda la vida Me has pedido oportunidad De estar en la banda de guerra ¿Por qué no tienes boquilla? Le digo No, pues no Pues como Yo le decía a mi papá Cóprame mi trompeta Y me decía ¿Y para qué? Cuando yo te vea En la banda de guerra Te compro una trompeta Pero papi ¿Cómo me vas a ver En la banda de guerra Si no tengo trompeta ¿Cómo me voy a ver En la banda de guerra? Comprame la trompeta Primero Y luego me ves En la banda de guerra Me dijo No, al revés Primero te veo Y luego te la compro Yo no voy a andar Gastando dinero A lo tonto Porque la cubeta De cervezas Cuestan caras ¿Tú crees que me regalan Las cubetas de cerveza A mí en los bares? ¿Tú crees que Las viejas Se sientan conmigo Gratis? No, niño A mí no me regalan Las cubetas de cerveza En las cantinas Hasta que yo Te vea en la banda de guerra Te compro una trompeta Le digo Maestro Por eso yo no tengo boquilla Me dijo Pues Lo siento, hijo Pero las oportunidades Llegan a las 5 de la mañana Y si estás dormido Ni cuenta te das Esa era tu oportunidad Y yo le dije Maestro No me quite la oportunidad No, si te voy a quitar la trompeta Le digo Te voy a quitar la trompeta Le digo No, maestro Por favor Déjeme salir en el desfile Déjeme salir con la trompeta Y me dice ¿Y cómo vas a tocar? No voy a tocar, maestro Déjeme Déjeme simular Que estoy tocando la trompeta Yo inflo los cachetes Yo puedo inflarlo Yo le hago con la boca Yo hago con la boca el efecto Y ahí nació el playback Y en ese momento Mis queridos amigos Me dice El maestro Se lo digo regresando Del corte comercial Se lo digo regresando Del corte comercial Mis amigos Tenemos la información Que yo quería Ay Dios mío Pongan atención Si no No te va a quedar tiempo Ya nada más te quedan Doce minutos de programa Doce minutos Sí, con la banda de guerra Debería de meter orden Aquí Lisset Ramos Porque es un relajo Pero hoy ¿Qué información nos traes? A mí me preocupó Que nunca pudiste soplar No, yo sí El que no pudo es el otro Y ya nosotros nos vamos Mis amigos Gracias por habernos acompañado Mañana será otro día Sigue usted en la programación De la Fiera 94.1 FM Se quedó usted En la grata compañía La sensualidad y elegancia De Lisset Ramos La jefa Que ahorita No sé en qué tiempo Ya regresa Ella es la jefa Puede llegar un poquito más tarde Pero Aquí estamos nosotros Supervisando las jugadas Para no dejar solo aquí El changarro Nos escuchamos mañana Y nos vemos ahí en Puente Moreno En la tarde Aguas, aguas Ahí viene, viene Ahí viene ya este Este jefa Estamos hablando Apoyándola A la hora de Ya chocó con el micrófono Ahí nos vemos Ahí está el ganador Felicidades Sabor Escuchaste El vacilón